600.500 policías están encargados del control y la seguridad ciudadana en Guayaquil durante los cuatro días del feriado de carnaval. La comandancia de la zona 8 ejecuta un operativo que empezó justo este mediodía y se extenderá hasta las 24 horas del martes. Con el propósito de garantizar la movilidad, seguridad e integridad de los ciudadanos y sus bienes en este feriado de carnaval, la policía de la zona 8 dio a conocer el operativo de control que ejecutan tanto en las terminales terrestres, balnearios y demás lugares de masiva concurrencia. El recurso humano que tenemos para este feriado de carnaval es un total de 6.500 miembros policiales que cubrirá todo el feriado de carnaval en lo que corresponde al distrito metropolitano de Guayaquil. Como lugares de control principales tenemos centros turísticos, por ejemplo Parque Vienes Santos, Cerro Santa Ana, Las Peñas. Los robos a viviendas durante los días a sueto son las denuncias más frecuentes, por ello el servicio de encargo de domicilio está presto para quienes van a salir de Guayaquil. En el UPC más cercano el encargo a domicilio, eso se lo recomienda sobre todo el tema de a un vecino de confianza indicarle que van a salir y que sepan que ese vecino va a estar pendiente. Las acciones de control también son desplegadas en las vías y carreteras. Va a ser en el tema de Ceibos desde el kilómetro 12 hasta el kilómetro 24, Pascuales desde el distribuidor del tráfico perimetral hasta el puente Lucía. Lo que se refiere a modelos sobre la vía terminal Pascuales desde el terminal terrestre Guayaquil hasta el distribuidor del tráfico de Mucholote. El operativo empezó este mediodía y se extenderá hasta las 24 horas del martes. Marta Navarrete, Telegramos Noticias.